Y claro que sí amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video, esta ocasión vamos a estar trabajando aquí en Napan Hidalgo, Salón Imperios, de hecho hace ocho días estuvimos trabajando aquí con la pista iluminada, vamos a ver qué tal nos va, vamos a meter algo de audio, algo de iluminación, el día de hoy vamos a estar estrenando unas barras láser, que son de la marca Lightech, están muy bonitas, muy padrísimas, vamos a ver qué tal se lucen en esta ocasión, porque nada más vamos a meter esas y las puras mini-bine, vamos a ver qué tal nos va. Pues bueno amigos, esta ocasión vamos a trabajar bien diferente, porque pues traemos los Mature, este es el equipo pequeño posteriormente, antes utilizábamos un T15 por lado con su T18, pero esta ocasión pusimos los dos T18, uno arriba del otro, para que quedara en altura y se pudieran trabajar esta ocasión los Mature en el equipo pequeño, entonces pues inclusive ya en el equipo pequeño pues ya traemos algo más profesional, vamos a ver qué tal reacciona al ratito los T18 junto con los Mature, yo por lo que sé los T18 tienen la misma bocina que los MSU28, entonces pues se debe de escuchar muy bien, pero inclusive mejor porque ahí el T18 lo estoy metiendo en un canal del amplificador, y entonces me tendría que reproducir o explotar de mejor manera la bocina, que si lo tuviera en el doble, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno amigos, esta ocasión Light Tech nos ha mandado unos productos que están súper padrísimos, súper chéveres, vamos a abrirlos por aquí. Ahí está. La verdad está muy interesante el producto porque pues nunca lo hemos trabajado este tipo de iluminación, más sin embargo es algo nuevo para nosotros. Ahí está. Y pues bueno, ahora sí, aquí tenemos los productos que vamos a estar utilizando, chéquense, vienen bien empaquetados, ahí están. Y bueno, ahorita les muestro cómo se ven estas iluminarias, la verdad que están muy bonitas, visualmente se ven muy bien, y al rato en la noche todavía se van a ver mucho mejor. Ahorita les mostramos cómo queda. Aquí la tenemos ahora sí, es una barra láser, la barra láser 3X, entonces está súper padrísima. Tiene LEDs 50-50 y viene dividido en ocho secciones, las podemos utilizar independientemente. Lo mismo pasa con los láser, vienen seis láser, vienen independientes tanto su paneo como su intensidad. Solamente son color rojo. Y posteriormente LEDs beam, que solamente son en luz cálida, y traen ocho LEDs. Entonces ahí están, sí están granotes, y en la noche se ven muy padrísimos. Vamos a estar instalando posteriormente cuatro piezas de estos. Vamos a ver qué tal nos vamos a ratito, y les estamos mostrando más imágenes. ¡Vamos! 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 de tus cabellos y y y y y